La Asociación de Expendedores de Carnes de Barranca Bermeja, Azocarba, ha denunciado el incremento del avijeato o robo de ganado en Barranca Bermeja y la región. Así lo expresa uno de los directivos de la citada asociación. Lógicamente a la carne tener una alzada significativa, los ladrones, los cuatreros, llamémoslos de ese nombre, nos están dando duro en las fincas, en las veredas, principalmente por el centro, por el lado del llanito, han aumentado los robos en las horas de la madrugada. El hecho ya es de conocimiento de las autoridades, pero preocupa a los comerciantes de ganado que el delito vaya en ascenso como si el mismo escapara de la acción de las autoridades. Ya las autoridades tienen conocimiento de eso, pero no hemos sido capaces de parar esa problemática que se nos viene presentando desde hace demasiado tiempo. Hemos tenido reuniones con la policía, con la policía de carabineros, inclusive con el director de fiscalía. Estuvimos en un momento una reunión con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobierno, pero no hemos sido capaces de parar esa problemática. Los directivos de Azocarba insisten en que hechos delictivos como el denunciado de avijeato, unido a la escasez de ganado en esta zona del país, hacen que el costo de la carne siga con tendencia al alzar.